Buenas gente, ¿cómo están? Hoy te quiero compartir una manera de poder pensar y de tocar tus acordes dominantes. Vamos a disponerlos tomando como disparador sus voicings, es decir, su nota más aguda, por llamarlo de alguna manera bien coloquial. Trabajemos sobre el acorde de Sol 7 pensándolo como quinto grado, es decir, como dominante de Do Mayor. Vamos a tomar como voicings disparador, es decir, como línea melódica del acorde, la nota Do de la segunda cuerda, traste 1. Lo que voy a hacer es recorrer la escala diatónica con este voicings. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re y Mi. Ahora veamos cómo queda cuando armonizo estos voicings con la armonía de Sol 7. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re y Mi. Veamos qué representa entonces cada una de estas notas, cada uno de estos voicings sobre la armonía de Sol 7. Cuando mi voicings es Do, lo voy a pensar como la oncena del acorde. Re, Re, la quinta del acorde, nota real, Mi, su trecena, Fa, su séptima, Sol, su fundamental, La, su novena, Si, su tercera y nuevamente Do, su oncena, Re, su quinta y Mi, su trecena. Como vieron, esta manera de pensar y de tocar los acordes dominantes a partir de la línea melódica del voicing me genera las famosas tensiones permitidas y además me dispara el uso de las inversiones, un recurso súper elemental pero que me parece excesivamente valioso. Quienes estudian conmigo o han tomado alguno de mis cursos saben que soy un declarado fan de las mismas. Veamos ahora cómo quedaría el mismo trabajo si mi dominante Sol 7 resuelve a Do menor. En este caso tengo que ajustar la escala sobre la que voy a trabajar los voicings. Voy a utilizar la escala menor, armónica de Do. Entonces me quedaría Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re y Mi. Veamos entonces qué tensiones se generan ahora. Cuando utilizo el voicing de Do voy a tener nuevamente la oncena con Re, nota real del acorde, es decir la quinta, cuando utilizo Mi bemol voy a tener la trecena bemol, cuando utilizo Fa la séptima del acorde, Sol la fundamental, La bemol la novena menor, Si la tercera del acorde, Do la oncena del acorde, Re su quinta justa, y Mi bemol su trecena menor. Bien, veamos ahora cómo quedaría todo esto, cómo podemos disponer lo mismo sobre un dominante que esté en quinta cuerda, por ejemplo Do 7 que resuelva a Fa mayor. Pero antes aprovecho a contarte que si estás interesado en seguir profundizando en esta y otras herramientas, podés adquirir mi curso de armonía que está orientado exclusivamente a la rearmonización, arreglos y acompañamientos de canciones. Te dejo mi mail acá abajo para que cualquier consulta me escribas. Bien, ahora sigamos. Pensemos con nuestro dominante, entonces va a ser Do 7 para resolver a Fa mayor. Tomemos como disparador el voicing la nota Do. Voy a recorrer la escala en este caso de Fa mayor. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si bemol, Do, Re y Mi. Esto armonizado sobre armonía de Do 7 quedaría así. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. Y acá nuevamente lo mismo. Do será la fundamental del acorde, Re su novena mayor, Mi la tercera, Fa la oncena, Sol la quinta del acorde, La su trecena, Si su séptima menor, Do la fundamental, Re la novena y Mi la tercera. Hagamos lo mismo entonces pensando en un Do 7 que va a resolver a Fa menor. En este caso lo que voy a utilizar para los voicing será la escala armónica de Fa menor. Do, Re bemol, Mi natural, Fa, Sol, La bemol, Si bemol, Do, Re bemol y Mi natural. Armonizado quedaría de la siguiente manera. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re y Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. Puedes seguirme en mis redes sociales, en TikTok, en Instagram donde estoy subiendo contenido constantemente. Muchas gracias y será hasta la próxima.